Vamos a retomar la entrevista con Marcos Valdés, aquí le mando un saludo. ¿Y qué creen? ¿Se acuerdan que hace un tiempo tuvimos la llamada de su sobrino, Iván Valdés, quien dijo que Marcos se quería colgar de la fama de su abuelo, del señor Manuel Loquito Valdés, que no lo veía, que no le hablaba y que hablaba puras mentiras? Bueno, aquí el señor Marcos Valdés le responde, Iván. Siguiendo con mi entrevista a Marcos Valdés, el actor nos habló sobre su padre Manuel, el loco Valdés, quien no le ha pasado nada bien de salud y ánimos. Hay algo que sí podemos entender. Lo que pasó a mi papá es gravísimo. Primero, le dio cáncer de piel. Segundo, se le fue el agua a los pulmones. Tercero, cinco operaciones en un año de anestesia general. Cuarto, le da cáncer en el cerebro. Todos los implantes, las recuperaciones. Luego fallece mi hermano. Entonces para mi papá ha sido unos golpes brutales. De primera mano, Marcos nos aclara cómo se encuentra su padre actualmente. Mi papá está bien ahora y me consta. Sí, somos muchos hermanos. Y a veces mi papá le gusta mucho su tranquilidad, su periódico y su fútbol. Créanmelo, eso le encanta. Y sobre el regreso del loco Valdés a trabajar, esto responde. Que regrese ahorita a trabajar. Yo creo que lo que le debemos dar la oportunidad a mi papá es que disfrute lo que ahorita le está regresando Hacienda y que pueda vivir la vida tranquilo. Si él tuviera la fuerza ahorita, él no se hubiera parado nunca y ya estaría en un escenario. Y vean cómo Marcos Valdés le responde a su sobrino Iván, quien hace unos meses dijo aquí en vivo que su tío no visitaba a su abuelo hace más de un año y medio. E incluso Marcos solo daba declaraciones sin fundamentos para colgarse la fama de don Manuel. ¿Y es verdad que ya está tomando Chocoloco y Pulque, como dice Marcos, o eso no es cierto? Fíjate que ayer, no sé de dónde saca esa información Marcos, porque lleva más de un año y medio de no cruzar palabras con mi abuelo. De hecho, mi abuelo está muy enojado con él por andar de repente a hacer unas declaraciones sin tener fundamentos. Fíjate que, bueno, tengo 37 años trabajando en esta carrera y lo único que les puedo decir es que amo esta carrera. Yo le preguntaría a todos ustedes cuándo me han visto trabajando con mi papá. O cuándo me han visto que hago una película con mi papá, una obra de teatro con mi papá. Yo jamás me he colgado de la... Es más, cuando surgía la fama, entre comillas, fue porque Raúl Velasco me descubrió conduciendo un evento por Valores Juveniles. Lo que diga mi sobrino, es su forma de ver la vida, pero no sé de qué viva, no sé si alguien haya hecho el comentario. Yo no me cuelgo de ninguna fama, yo amo a mi papá, pero yo trabajo solo. ¿Cuándo, muchachos? Pues les repito, y aquí enfrente, porque siempre se los pido de corazón, me han visto con el loco Valdez ahora. Bueno, pues ahí está la contestación a Iván, quien dio esas declaraciones aquí en de primera. O sea, sí se ve que Iván y Marcos se caen en el caracol del ombligo. Pues sí, obviamente, después de las declaraciones de Iván. Lo que sí es que el señor me pidió, el señor Marcos Valdez, que dijera, pues que antes de a lo mejor dar una declaración, pues como preguntarle a él cosas, porque hay cosas que por ahí se pueden cambiar o modificar por parte de otras bocas. Tener las dos versiones. Exactamente. Y a ellos sí le dije, mira, yo la verdad es que te critiqué en el programa porque no me pareció... Ah, muy bien, qué bueno. Se lo dije, le dije, no me pareció, la verdad, que confundirás un día la prensa con algo en las redes sociales, que luego sí hablas cosas que luego tu papá te desmiente. No está chido, pero bueno, él pide que también le preguntemos a él las cosas. ¿Y qué dijo acerca de eso? Que le preguntemos a él, dice, no, pues no lo veo porque trabajo mucho, pero sí es trato de estar al pendiente, como somos dos hermanos, 12, la verdad, bueno, 11 ya. Y si se toma el choco loco, ¿no? Así se llama. Pero que dice Gus que ya no le tires tanto, dice Marcos. Ok. ¿En qué le tiré? Pues dijo que le tiraste. Dile al Gus que ya no me... somos amigos más de 30 años, me dijo. Toma este choco loco, Gus. Vamos a tomar un choco loco, Marcos. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.